Mi nombre es Laura Ohm y nos encontramos en Angelina, donde se encuentra Ohm Studio. En mis tiempos, el estilismo pues era visto como alguien que no tenía la capacidad de estudiar o de ser una persona exitosa como lo era lo tradicional, que era ser abogado, ser ingeniero, banquero. Entonces, no se proponía como algo que se podía estudiar y tener una calidad de vida esplendorosa como la tengo yo. Así que cuando tuve la oportunidad de estudiar cosmetología, cogí mis bártulos y me fui a California a estudiar cosmetología y a hacer mi sueño realidad, que fue convertirme en empresaria dentro de la carrera de la belleza. Yo vi que en Puerto Rico había una carencia de unos servicios específicos. No se atendía el cabello rizado, en aquellos tiempos los correos de fantasía, los cortes asimétricos, nadie los hacía y yo los hacía muy bien. Así que yo empecé a enfocarme en ese nicho, a hacerme muy conocida por la particularidad de mi trabajo. Y a la misma vez, el modelo de negocio de entrenar personas que trabajaran muy parecido a mí, pues me hizo también fortalecer ese nombre del salón. Cuando tú vienes a Ohm Studio, ahora tiene un edificio que se llama Angelina. Y en este edificio nosotros hemos creado un mini mall de empresarios puertorriqueños, como empresarios emergentes, personas que no habían tenido empresa anteriormente y están teniendo su primer emprendimiento en Angelina. Así que cuando tú vienes a Ohm Studio, tú no solamente vas a venir a hacerte un cabello hermoso y vas a estar súper bien atendida con un servicio espectacular, sino que también vas a poder disfrutar de otras empresas como lo son Cafelera. Te puedes tomar un café, puedes comerte un helado en Vía Láctea, puedes comprar diseño local en Tereque, puedes comprar en la boutique Olos, darte un masaje, hacerte un facial, puedes hacer un montón de cosas en un solo espacio. Y lo más bonito de todo es que va con la misión del corazón de la empresa Ohm Studio, que es impacto social a la misma vez. Es cómo yo emprendo impactando a mi comunidad y a otros empresarios, que también como yo empezaron desde cero y ahora tienen un espacio para emprender en comunidad. El reto mayor siempre ha sido el acceso al capital. Oriental entra a mi vida empresarial cuando yo estaba en busca de alcanzar mi sueño, que era comprar un espacio comercial. Es más complicado para una mujer poder emprender y encontrar ese aliado que te quiera prestar dinero, que confía en ti. Entonces, en Oriental confiaron en mí. Y es bien bonito yo poder sentirme en la seguridad de ofrecer ese contacto, ese aliado bancario para otro comerciante puertorriqueño que quiere también, o necesita, un préstamo comercial. Así que ha sido bien bonito y bien humano. El éxito de Ohm tiene que ver mucho con su equipo de trabajo. Es bien importante que te rodees de personas que saben lo que están haciendo y que son leales a tu empresa. Sí se puede hacer negocio en Puerto Rico. Hay que ser súper disciplinado y hay que trabajar más que nadie. Si tú quieres emprender, tienes que ser el mayor trabajador de tu empresa. Es la manera. Pero sí se puede emprender. Disciplina, disciplina, disciplina y emprender. Que como sea, vamos a llegar a donde vamos.